aquí está el otro otra lucha de zacate la que se sembró más más primero ese de ahí es el zacate morado ya este aquí ya es del otro del cuba 22 y hay como unos 34 surcos de costa rica así está parejo todo el zacate ahí para arriba así está parejo